Noticia de última hora, exclusiva, Babi no será juez en FMS Santiago, no sé debido a que Babi no podrá estar, Babi de Black Bull, you get it, no podrá estar en esta jornada de FMS España, supongo que será por algún motivo personal o algo, en fin, al final, obvio, pues siempre pueden ocurrir este tipo de percances y está bien como tener a alguien que pueda ser un revulsivo, que pueda dar la talla, porque es muy difícil encontrar un jugador de manera aislada para una ocasión que sea juez y de la talla, ¿no? Es complicado, es complicado, y más en una FMS España donde ya está muy consolidado el jurado, donde ya llevan muchos años juntos, muchos rodajes, bueno, a excepción del Piezas, pero que el Piezas creo que lo está haciendo fenomenal, creo que está votando bastante bien y se ha adecuado, ya os digo, de manera genuina el formato, entonces claro, es difícil buscar un candidato que pueda estar a la altura de Babi o del resto de compañeros y creo que no han encontrado, o sea, no lo podrían haber hecho mejor, creo que no han encontrado mejor suplente o mejor candidato a cubrir a Babi, es alguien que lleva mucho tiempo viendo batallas, también ha votado muchas batallas y creo que sabe de lo que habla, ¿no? Te estamos hablando de Asier, CEO de Urban Roosters, va a suplir a Babi de Black Bull en esta jornada de FMS Santiago, creo que es todo un acierto, creo, sin lugar a dudas que es todo un acierto, en otras ocasiones han traído, pues, el año pasado que Streamo tuvo ese percance, creo que fue BTA el que le estuvo supliendo, ¿no? El Piezas también debutó el año pasado, sí, ¿verdad? Y EUD en alguna ocasión, sí, cierto es, cierto es, y ahora va a ser Asier, yo personalmente a Asier le he visto votar, no sé si en una o dos ocasiones Estoy haciendo memoria, creo que en dos, y las dos fueron BDM, una regional y otra nacional, si no me equivoco, regional de Alicante y nacional de BDM, creo, si no me falla la memoria Justamente las dos que fui a ver de manera presencial, en lo personal, creo que compartimos criterios muy similares, tanto de Concepción del Free como a la hora de extrapolar ese criterio a la hoja de puntaje Porque básicamente, al menos yo coincidía mucho con sus veredictos, creo que puede dar cátedra y mostrar cómo se debe votar de manera adecuada en un formato FMS Con sus discrepancias, con su criterio, con su forma de pensar y de votar, pero creo que no hay mejor indicado para votar una batería de FMS que el propio creador de Urban, el CEO de Urban Y un tío que sabe tanto de esta materia y que no se ha dado tanto. Me gusta, me gusta verlo de jurado y me gusta verlo concretamente ahora en FMS España Creo que va a dar el callo, que vais a ver de lo que es capaz también desde la silla de juez Creo que sería un gran juez, pero le imposibilita mucho su trabajo, ¿no? Y la carga de trabajo que lleva tiene que estar a mil cosas Como CEO, como fundador, o sea, es un trabajador nato, un tío que no para de trabajar Y si tuviera una carga de trabajo más reducida y podría delegar en más cosas, sin lugar a dudas creo que sería juez de FMS España Porque creo que a él le gusta además estar ahí sentado y tener esa responsabilidad porque sabe que puede dar el callo, puede dar la talla Entonces me alegro mucho, me alegro mucho, no de la baja de Babi, pero sí de la incorporación de Asier Al menos de manera momentánea en esta FMS España, en esta única jornada, así que nada, desde aquí le deseo lo mejor Mucha mierda, mucha suerte, lo va a hacer bien, obvio, confío ciegamente en su criterio Y tengo mucha curiosidad por verlo en un formato FMS completo, que ya os digo, lo vi en un par de BDM y lo hizo francamente bien Era con el que más coincidía, así que espero mucho de él O sea, esta jornada entre la batalla de exhibición internacional, que probablemente es Jav vs. Mr. Ego Y ahora, sabiendo que va a estar Asier en la silla del jurado, me suscita mucho interés y mucho hype Esta jornada de FMS en Santiago, FMS España Nada más, esa es mi opinión acerca de la incorporación, al menos en esta jornada, de Asier, CEO Urban Rooster, a la silla del jurado Si te ha gustado dale un like, comenta, suscríbete, vente a Twitch a tirar el premio a la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo, se despide Rodrigo Quesa ¡Paz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!